Santo Domingo al Día El Congreso Dominicano Ese Congreso Que pertenece a los que viven dentro del país Y los que vivimos fuera Está en la mira de la DEA ¿Por qué? Más adelante, en solo segundos señores Conocerán todos los motivos por aquí En esta primicia que les tenemos En Santo Domingo al Día Recuerden que para conocer historias como estas Sencillamente deben suscribirse a nuestro canal Y Youtube le avisará cuando tengamos Nuevo contenido en el aire Santo Domingo al Día Amigas y amigos, saludos desde nuestros estudios Aquí en la ciudad de Miami, en Estados Unidos La Operación Falcon Una red de lavado de activos y drogas Que venía operando alrededor de 6 años Ha desatado un escándalo mayúsculo Que involucra legisladores Empresarios Financistas Bancos Complicidad de autoridades militares E influyentes políticos dominicanos Este caso que ha tocado los cimientos de nuestro país Tiene una dimensión tan grande Y los personajes son tan importantes Que la fiscal Jenny Berenice Reynoso Ha pedido un juez de instrucción especial Y por qué Jenny Berenice Reynoso Ha pedido un fiscal especial Se debe a que las investigaciones Han llevado a dos diputados Que según fuentes de Santo Domingo al Día Están muy involucrados en esta red de narcos Y lavado de activos Que llegó a penetrar en la economía formal A través de negocios de combustibles Compras de torres y apartamentos Joyería Y compra y venta de autos De alta gama Los congresistas Héctor Darío Félix Y Nelson Marmolejos Gil Estaban siendo vigilados De cerca por la DEA Y la Dirección de Drogas Que según tenemos datos Se montó la operación En estricto secreto Con un equipo élite Ya que se tenía el temor De que los organismos Que manejaban la información Pudieran ser filtrados Por los narcos Santo Domingo al Día Tuvo acceso a una fuente Que mostró parte de la interceptación De llamadas Que se le hizo a los congresistas Por parte de la DEA Y el equipo élite De la Dirección de Drogas Las grabaciones Y la interceptación De llamadas Muestran claramente Que Marmolejos Gil Financió su campaña Con dinero De los narcos detenidos Pero que también Con ese dinero Se financió Parte de la campaña En la Región Norte El nivel de complicidad De estos legisladores Es tan grande Que Darío Félix Llevaba en su vehículo oficial Uno de los cabecillas De la red Que trataba de escapar Del operativo Y que fue detenido Con armas de fuego Y una gran cantidad De dinero Y joyas Darío Félix No está detenido Debido a que su condición De diputado Le da inmunidad Que puede ser retirada Por la Cámara de Diputados Para que pueda ser juzgado Por la justicia Es frecuente La alianza De legisladores Con los traficantes De drogas Y lavadores De dinero No sé si ustedes Recuerdan La vinculación De la diputada Por la Vega Amalia Pilarte López Que es señalada Por la relación Que tiene Con su esposo Vinculado A una red De narcos Nos referimos A Miki López Como se conoce En el Bajo Mundo Pues bien Ella está siendo Investigada Para un juez especial Debido a su condición De legisladora El caso Falcón Salpica Al Congreso Dominicano No es de ahora Que se señala Que muchos congresistas Deben su curul A capos de la droga Vinculados Al lavado De activo Señores Y es que Una campaña Para la senaduría Cuesta unos 40 millones De pesos Y para una diputación Alrededor de 30 Y es por eso Que los candidatos A puestos legislativos Se ven tentados A recibir Dinero Del narcotráfico El hecho De que el cabecilla De la operación Falcón Financiara La campaña De legisladores De la región Norte Tiene la mira De la DEA Al Congreso De la República Dominicana Completo Los datos Que tenemos Es que Antes de realizar Esta operación Contra los involucrados En la operación Falcón Se consultó Al presidente Y este dijo Que no se Podía permitir Ninguna impunidad En nuestro país Y recuerden Amigas y amigos Que para conocer Historias como estas Sencillamente Deben suscribirse A nuestro canal Mundo Dominicano TV Es totalmente gratis Active la campanita Y Youtube Le avisará Cuando tengamos Nuevo contenido En el aire Mientras tanto Pásenla bien Y hasta la próxima Si Dios quiere Hermanos todos Dominicanos Mangú Café Y restaurant Mangú Café Restaurante Es restaurante De familia Donde usted puede Sentirse a venir A comer En familia Con la familia En el 2004 Llegamos a Miami Desde entonces Cada día Nuestros clientes Están más Y más Complacidos Con los platos El servicio Y las atenciones Que solo encuentran En Mangú Café Y restaurant Todo tipo De carnes Mariscos Y pescados Preparados Por José Encarnación Un reconocido Chef de fama Internacional Que siempre se preocupa Porque usted Sienta las ganas De regresar Mangú Con todo Lo que usted Prefiera Mofongos Con lo que Más le guste Y lo que No puede faltar Los quipes Empanadas De yuca Y pastelitos Que de solo Pensarlo Se nos hace La boca Agua Mangú Café Y restaurant 2007 West De la 62 Calle En Jailía Teléfono 305-698-2858 Cuando más Grande Y fuerte Te creas Pon la humildad Tu cetro La humildad Nunca despierta Codicias Ni maledicencias Y engrandece Aún al más grande El mar Siendo tan grande Se sitúa Más bajo Que los ríos Y de esa manera Humilde Todos los ríos Vienen con sus aguas Frescas A entusar el mar Por grande que sea Sitúate más bajo Y crecerás Con Jesucristo Silda Con Jesucristo Con Jesucristo Gracias por ver el video